Mariana, ¿por qué no fuiste al café el jueves? No pude, Andrea. ¿No pudiste? O José no te dejó. Bueno, es lo mismo. Si no me deja, no puedo ir. ¿Qué pasó, bebé? Sí, sí, estoy sola. No, no traigo short. Traigo pants, como me dijiste. No, tampoco traigo escote. Ah, ok. Aquí te espero. Bye. Andrea, no es que te corra, güey, pero... Ahí viene Josué. Ya sabes cómo es. Porfa, luego nos vemos. No manches, güey. Desde que andas con Josué ya no sabes con nosotras. En buen plan. Fíjate bien cómo te trata. Y si haces ahorita, ¿qué va a pasar cuando te cases? ¿Por qué no te escuché, Andrea? ¿Por qué no te escuché? Gracias.